en la esquina de obispo como pueden ver ahora mismo ahora mismo jefe sector me dijo a mí que yo no puedo trabajar aquí dirigiendo personas para llevar un restaurante cuando se paga lo nada y cuando tenemos todas las credenciales y me amenazó y me dijo que me iba a llevar preso y me iba a cargar por qué razón por qué razón a porque ellos quieren que el cubano se paga contra el cubano que sigamos así en 60 años de dictadura y quien sabe más yo me cansé mi gente yo me cansé sigan le vendiendo un turismo lo que no existe esta es la realidad de cuba donde están los guapos de cuba verdad es padre y pinga con toda esta gente